La noticia de gobierno tiene que ver con el compromiso del gobierno nacional, del presidente de la República, Iván Duque Márquez, con la administración de la capital, con Bogotá, en asuntos tan importantes como la seguridad y también la infraestructura vial. El presidente de la República hace algunos minutos habló con los colegas medios de comunicación, afirmó y confirmó el aumento del pie de fuerza en la capital, Carlos Fernando, con 2.000 hombres para la capital y también hizo anuncios importantes sobre el compromiso del gobierno en materia de movilidad y de infraestructura vial. Muy buenas tardes, cordial saludo a Slobodan, Zahira Iglesia, seguidores de Casa de Nariño Línea. Así es, como usted lo indica, el jefe de Estado en este contacto con los colegas de los medios de comunicación habló sobre importantes temas para la ciudad capital en dos necesidades que son muy sentidas para todos los habitantes de nuestra ciudad capital, el tema de seguridad y el tema de movilidad. Y en seguridad, además del aumento del pie de fuerza, también habló sobre la posibilidad y ya el trabajo que se hace para conseguir un nuevo lote que permita ampliar la capacidad carcelaria de la ciudad. El presidente de la República también habló sobre la importancia del proyecto de seguridad ciudadana en Bogotá y eso fue lo que dijo. Estamos contribuyendo también desde el Ministerio de Justicia y con el apoyo de la SAE a disponer un lote que puede ayudar a fortalecer y ampliar la capacidad penitenciaria y carcelaria de la ciudad de Bogotá y estamos trabajando también de la mano, no solamente con la alcaldesa de Bogotá, sino con otros alcaldes en todo el país para endurecer los mecanismos de sanción penal cuando se están presentando hurtos calificados o hurtos como armas traumáticas, donde lo que esperamos es que tengamos una capacidad de sanción más efectiva, más dura, pero obviamente también mejorando la capacidad que tienen las ciudades de tener centros de reclusión para este tipo de crímenes. Así que estamos en la agenda trabajando de la mano, vamos a presentar al Congreso una reforma a la ley de seguridad ciudadana donde podamos incluir muchos de estos aspectos y que eso nos ayude también a unir el trabajo de la fuerza pública con el trabajo de las autoridades judiciales en sancionar eficazmente estas conductas. Uno de los planes que nosotros tenemos es agregarle a Bogotá 2.000 policías más en el año 2022, eso nos llevaría casi a un aumento del pie de fuerza en lo que va de nuestro gobierno de más de 5.000 policías, un aumento muy significativo y yo creo que eso también es una forma de apoyar la seguridad y creo que estamos viendo que el plan que fue anunciado ya hace prácticamente 60 días de intervención en distintos puntos, focalizado por localidades, está dando resultados. Todavía no podemos cantar victoria, pero está dando resultados, vemos una disminución también en el homicidio y en otros delitos y lo que esperamos es que esa focalización nos permita cerrar el año con mejores indicadores. Y Carlos Fernando, entremos en materia hablando de lo que dijo el presidente en el tema de vías de horas. Las obras que demanda la ciudad e hizo un completo listado del compromiso por parte del gobierno nacional para dar la financiación de obras tan importantes y empecemos a hacer el recuento, los accesos norte y sur de la ciudad. Sí, señor. El Regiotram de Occidente y también el Regiotram Norte, especialmente el de Occidente que es el más avanzado, la ALO y también otras obras de importancia como la calle 13, la avenida calle 13 que es fundamental para la conexión de carga y movilidad de los ciudadanos. Compromisos adquiridos por el gobierno nacional, por el presidente y por los ministros también del ramo después de la reunión con la alcaldesa de Bogotá el día anterior. Recursos para la primera línea del metro, que ya comenzó los temas de la construcción y para la financiación de la segunda, porque el metro no se puede quedar con una sola línea para la capital del país. Esta es la enumeración, el listado de los compromisos que hizo el jefe de Estado con Bogotá. A ver, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes. El compromiso del gobierno nacional de seguir apoyando la movilidad en Bogotá. No solamente estamos acompañando el financiamiento del 70% de la primera línea del metro, sino que esperamos tener el convenio de cofinanciamiento de la segunda línea en el mes de junio del año 2022. También estamos avanzando la licitación del proyecto de la ALOSUR y también de Accesos Norte 2. Y estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda con la propuesta que haga el distrito de lo que son los pagos para lo que es el corredor de la calle 13, que es otra de las troncales importantes. Y estamos acompañando también el proceso del Regiotrán de Occidente, que une a Cundinamarca con Bogotá, y la valoración también del Regiotrán del Norte. Y, por supuesto, lo que también se está evaluando con los equipos técnicos son los modelos a partir de los cuales se pueda hacer una extensión de la primera línea hasta la calle 100, pero eso es un tema que lo está analizando la empresa metro, el distrito, con el apoyo nuestro también, donde esperamos con el acompañamiento de los organismos de control examinar la posibilidad de que se pudiera extender un poco más la concesión y poderle dar ese ciclo de cierre a todo lo que es la movilidad integral de la ciudad de Bogotá. Casa de Nariño en línea